¡Muy buenas tardes amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a RG Envío. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Y la información se centró y se sigue centrando en la Cámara de Diputados porque desde la Cámara Baja blanquearon hoy al diputado José María Ibáñez por el caso Caseros de Oro, ya desde hace 5 años vigente, no perderá su investidura. Necesitaban 53 votos para que pierda la investidura, sin embargo solamente hubo 27. Pero más detalles tiene nuestro compañero Ricardo Roa. Ricardo, buenas tardes, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal Cintia? Muy buenas tardes. Y esto deja un antecedente realmente nefasto para la política paraguaya y para el reclamo también ciudadano que recordemos un caso que saltó en el 2013 a través de una investigación periodística donde se descubre que el diputado colorado José María Ibáñez había pagado con salario, con dinero público, a sus caseros que trabajaban en su quinta, en una quinta de Aregua. Bueno, hoy llamativamente se realizó ayer una convocatoria, hoy se realizó, inició pasada el mediodía, cuando estuvieron presentes la mayor parte de los diputados, hay que decir, no alcanzaron los 80. En esa sesión se aprovechó, digamos, para hacerlo de manera fugaz, ¿verdad? Porque inclusive había todavía procedimientos que se deberían de haber realizado, pero sin embargo hoy los diputados colorados, apoyados también por un sector del Partido Liberal, decidieron ya finiquitar hoy, ¿verdad? Y terminó, como ya conocemos, con la absolución prácticamente de José María Ibáñez, él no pierde su investidura, fueron 47 abstenciones prácticamente que le dieron a él la posibilidad de que él siga continuando en la Cámara de Diputados. 42 para ser más exacto, 42. 42, 42 diputados, digo bien, que le dieron la oportunidad de que él siga. Hay un autor confeso, digamos, de un robo que se registró al Estado paraguayo, inclusive admitido por él, para poder resolver su caso y no ir a juicio oral y público con una suspensión condicional que fue pedido por la Fiscalía y nuevamente fue otorgado por un juez. De esta manera, él incluso con una salida para reparar el daño que se produjo a través de este robo al Estado paraguayo, él incluso se ofreció pagar, hacer donaciones a entidades benéficas. Bueno, hoy el debate se dio en la Cámara de Diputados, la mayor parte, al menos de los diputados de la oposición, de los partidos más pequeños, estamos diciendo, se pusieron a que se trate ya, o ellos decían, hay que darle mesa de entrada a este caso y un plazo de ocho días que tenemos para poder volver a convocar a una sesión extraordinaria y tratar la pérdida de investidura porque lo que se creía era justamente que hoy se podía dar ese blanqueo que finalmente se dio. Se registró el debate, hablaron, por ejemplo, la diputada Celeste Amarilla del PLRA decía, este es un robo y el que roba debe pagar por esto. También el diputado García González hacía alusión a esto y decía que acá estaba en juego la ética y la moral de la Cámara de Diputados y que se debía lavar la cara. Entonces, ellos pedían que esto pase y que se vuelva a tratar en otra sesión. Escuchemos justamente algunas manifestaciones de estos diputados que querían que el senador Ibáñez pierda su investidura ya que él es un actor, confeso, un robo al Estado. El que roba es un ladrón, el que mete gente acá porque es de su confianza, trafica con su influencia, porque acá no puede venir nadie a meter a una persona si no es otro diputado. Renuncie, diputado, perdone que lo cite, renuncie, diputado, y evítenos este momento y vayamos a los temas que nos competen. Gracias. Gracias, de que no podemos desconocer en este momento histórico un reclamo de la ciudadanía, un reclamo justo, un reclamo que exige moralizar a este cuerpo legislativo. Y a veces parece que hablar de ética y de moral resulta algo lejano a la Cámara. En el largo descargo en ningún momento se negó el hecho. En ningún momento aquí nos han explicado por qué se ha contratado con dinero público personas que han tenido que cuidar una casa. Bueno, y finalmente se dio la votación. Incluso diputados del sector cartista, de Añeteté y otros del Partido Liberal pedían que la votación se lleve de forma electrónica. A juzgar, entendemos que no querían dar la cara, no querían que se les nombre en el momento de que tenga que votar a favor del bancamiento de José María Ibáñez. Finalmente no se dio, se dio un voto nominal. Y bueno, ahí el resultado que hoy tenemos es el hecho de que José María Ibáñez hoy sigue conservando su banca dentro del Senado. Pero tenemos este descargo que hacía José María Ibáñez, que duró aproximadamente 55 minutos, casi una hora de descargo, defendiéndose él y culpando principalmente a la prensa. Decía que se estaba siguiendo una agenda mediática y se le estaba linchando públicamente por un hecho que él supuestamente ya reparó con la decisión que se tomó a nivel judicial. Escuchemos parte de lo que mencionaba José María Ibáñez en el momento que daba su descargo. Yo he aceptado mis errores a lo largo de mi vida y he cometido muchos errores como ser humano. Y en este caso en particular, con más razón, he buscado enmendarlos como ser humano y como servidor público. Este tema tiene un aspecto jurídico, tiene un gran componente mediático, nadie me va a negar eso, y ese componente, esa combinación del aspecto jurídico y del gran componente mediático tiene un impacto humano en la vida de las personas. En la mía y en la de ustedes, que tienen que tomar una decisión hoy de cara a la ciudadanía y con responsabilidad hacia los que les votaron. Incluso José María Ibáñez hacía citas bíblicas incluso y él decía que si hoy seguía estando en la Cámara de Diputados es porque había más de 40 mil votos a favor de él y que eso le garantizaba que él pueda continuar dentro de la Cámara de Diputados. Y lo que se dio en último momento es que él solicitó un permiso sin goce de sueldo en la Cámara de Diputados. De alguna manera, querrá esconderse él, digamos, por el hecho de que salió blanqueado de esta situación. Inclusive hay una manifestación en este momento frente al Congreso de la Nación donde un grupo de gente se está autoconvocando justamente para repudiar esta decisión que tomó la Cámara de Diputados. Ricardo, una recopilación, solo hubo 27 votos a favor, 6 en contra y 42 abstenciones que le favorecieron finalmente a Ibáñez en este blanqueamiento que se le llama. Entonces, el documento ahora pasa al archivo y estaría siendo tratado, podría ser tratado dentro recién de un año aproximadamente. Esa es la información, ¿verdad? Recién, como bien lo dijiste, dentro de un año y bueno, y este último pedido que no extraña, ¿verdad? Que el diputado no tenga, digamos, vergüenza. Igual, incluso él se votó a sí mismo para no perder la investidura. Eso hay que decir, ¿verdad? Prácticamente un circo, de alguna manera, que se dio en el Senado para blanquear al diputado Ibáñez. Muchas gracias, Ricardo, por este contacto.